Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bien, ahora si venimos aquí ya con Mario Ya venimos en el supermercado, vamos a comprar la rosca Se acaban muy rápido esta fecha, ¿verdad Mario? Sí, ahorita vamos a ver la rosca y también vamos a llevar leche Algo así para hacer chocolate Algo calientito porque está fresco Obviamente yo siento que ustedes sí han de conocer el chocolate Y pues vamos a eso Vamos a comprar la rosca y también para hacer chocolate Miren aquí está la rosca Hay varias, es la famosa rosca de reyes Están mirando que hay varias Fíjense, hay muchos tamaños Hay chica, mediana y grande Nosotros ahorita vamos a comprar la mediana Porque pues somos poquitos en la familia Sí, somos poquitos Pero hay gente que compra, todavía hay más grandes que las grandes Mario O compran de 2, 3, 4, 5 Y como nosotros somos poquitos Vamos a llevar una tamaño y canta Y la tradicional contiene lo que son pues simbólicamente son los 3 reyes magos Y aquí es como pan de concha Ustedes han de conocer la concha yo pienso, ¿no? Yo no sé, la verdad es que no tengo idea de que es la ingredientes Sí, pero son caramelizados Significan lo que traen aquí los reyes magos Que son las joyas El significado del niño es el niño dios que está escondido Ah, está adentro, ¿vale? Ajá, exacto Oh, wow Es el niño que sale en la rosca ¿Qué significa esto? Esa, pues es dulce Mario Esa sí no tiene significado Es como pan, para que tenga sabor Exactamente Y ya la rosca significa como un portal Un portal Un portal, ajá Bueno, yo la verdad no desconozco el significado Pero qué bueno que investigaste Ajá, exacto Hay que ver la más bonita para llevar la casa Mario Yo pienso que ya están Pues vamos Miren, como pueden ver Ya ahorita ya se está llenando Mario Se van a acabar, si venimos más tarde ya no vamos a alcanzar Se acaban antes de tiempo Se acaban antes Porque todo el mundo viene por su rosca Incluso muchos las compran más caras Porque ya no hay en ningún lado Exacto Hoy mismo las compran más caras Pero más tarde Pero es porque Es porque hay gente que no se prepara como nosotros Exacto, a las carreras todo Como el mexicano Exacto Y llegamos a la casa Ya estamos aquí Ya a punto de preparar el chocolate ¿Verdad, ma? De que lo prepares Pues eso es muy tradicional Ya que va calientito Y va junto con la rosca Va junto con la rosca Y va calientito La rosca está acá Ya con Mario Y ya está aquí mi papá también Pues somos poquitos ahorita Porque mi hermana se puso un poquito enferma Pues nos toca nomás a nosotros cuatro Chocolate molinillo O el chocolate nada más con cuchara Es como molinillo Yo no sé Pero yo voy a partir el pedazo de Ángela Si le toca mono Exacto Va a tener que ser la madrina de los tamales Para ir a la candelaria Porque a lo mejor mucha gente no sabe Haz de cuenta Que cada quien va a partir sus pedazos Es el tamaño que cada quien quiera Porque incluso hay muchos Que quieren un pedazo muy grande Y pues Eso ya depende de cada quien Ya depende de cada quien Ajá Hay unos que lo cortan muy chiquito Y de todo modo le sale Y les toca un monito Que representa al niño Dios Y pues Así es el juego Es como un juego Ahí depende la suerte Porque la panadería lo hace al azar Como puede estar aquí Puede estar acá Lo más que Lo que desconozco de esta rosca No sé cuántos monitos traigas Hay unos que traen cinco Ahí te voy a decir Traen cuatro Traen dos Traen seis No dice No dice Pero pues es sorpresa A ver cuántos salimos Debiendo tamales Yo fíjate que Pero tu mamá se sabe La verdadera historia De cómo Por qué los niños Están escondidos Yo sé nada más Que están escondidos Porque es cuando La Virgen María Y el Señor San José Andaban escondiendo Al niño Jesús Porque uno de los reyes De Nazaret Quería matar Todos los niños De la misma edad Para dar con Jesús María escondió a Jesús Por eso es la rosca Porque se supone Que están escondiendo A Jesús Sí Pero también están escondiendo Todos los niños Todo el mundo escondió A los niños Porque este individuo Buscaba a todos los niños Para adeguallarlos Y entonces por eso Los niños se esconden Y los niños se esconden La verdad Yo no sé Mucho del significado De la rosca del rey Pero hay muchas versiones ¿Eh? Te da de cuenta Que uno dice una Y luego el otro Dice otra Y pues yo la verdad Mira En el círculo Dicen unos Que la rosca del rey En el círculo Significa Que es amor Y pues Unas Unas creencias Y pues no se sabe La verdad Pero Sí pero realmente Lo que queremos Hoy hacer Es el juego El juego Queremos ver Quien saca Y quien paga Los tamales Va a estar chido Es como un juego Sí Todo México Lo hace Es tradicional Aquí Lo hacemos como Para convivir Con la familia También Sí De hecho Se juntan mucho Es un pretexto Para convivir Más con la familia Se juntan Todas las familias Grandes También Se juntan mucho Nosotros ahorita Somos poquitos Mario Pero Ni modo Esto toca Ahí les enviamos Un pedazo Por los comentarios El mono va a poner Los tamales Y el atole El día de la canela Ah exacto O si no Vamos a regalar tamales Ah exacto Sería bien Ser los padrinos De los tamales Para regalar La cantidad de tamales Y acá Depende Que saque el mono Exacto No es el mono Es el niño dios No No se vale Este sabor Yo pienso Que si lo han de conocer En los lados Que nos ven Es el sabor De la cocha Es lo que le echan arriba Está rico Está duro Está crujiente Y pues bueno Ya llegó la hora Ahora sí De partir la rosca Y pues Primero tú Pártelo Sí Tú primero Primero las damas Dicen que los primeros No le sale mono Dicen A ver A ver Parte de qué pedazo Te va a tocar A ver Queremos ver Que conste Si yo no me saco No voy a hacerles nada ¿Eh? No se compran No se hace Ah mira La parte que más me gusta A mí Paul Me hace que ahí tiene mono Oye Queremos que saca el mono Para que nos dé los tamales A ver Ah Voy yo Con higo También Hijo Ya me tocó Higo A ver Por dos lados Ya lo sentí Por los dos lados A ver Mira Primero de este lado Una cabeza A ver si no por todas las cabezas Ah Ahí sí Ahí sí Oigan Silencio Oigan Pero no se sientan agredidos Más bien Siéntanse bendecidos De que salió Niños Dios Ajá Lo que Está bonito Esta rosca tiene Está en su cuna El nacimiento Trae el nacimiento A lo mejor no sabemos tampoco A ver si no se repite el mismo Mucha gente Lo tiene así Y por no comprarlos tan males Se lo comen Ajá Yo quiero este ¿Cuál es? A ver ¿Va? Sí ¿Va? ¿Qué? ¿Qué? Claro ¿De veras? ¿Todo? Sí Arriesgas Paul Arriesgas mucho A ver Muñequito Paul ¡Ahhh! Es lo que les comentábamos Puede ser un pedazote grande Y no sale nunca Si no tienes Esa bendición Este van acompañado con chocolate Y la verdad Está bien rico Bien calentito el chocolate Bueno Paul Es mi turno Salud Paul Y que Dios te bendiga Y que te siga bendiciendo Pero a ti no te tocó mono No me tocó No estoy bendito Así que no te has bendecido Dicen también Que si te sale el niño Dios Es porque vas a tener un hijo próximamente Yo no sé Inventos Inventos Paul Me gusta como que se ve rico este Pero yo siento que No Así me va a salir Porque de este lado Que no me hagan tampoco una atención a él Sí Me gusta este De este lado ¿Ya lo tocó? No Sí Ahí está Ahí está el muñequito Yo como que leo Como que oigo Él lo abra 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 No me salió Ponle los dedos Ponle los dedos No me salió No me salió No me salió Tengo suerte Ahorita voy a partir el de Ángela Ah el de Ángela No es mi culpa Bueno Párate sin cortes Mira Para que luego no digas que es trampa ¿Cuál le gusta? Estos También los que tienen como Ángela Ángela Si ves este video Y monos Les van a pagar Esta madre Porque aquí ya se sintió Mira Mira Escuchen eh Mira A ver ábrelo Ábrelo No pero espérate ¿Cuál es? Depende de la suerte que tenga Ajá ¿Cuál es? ¿Qué quieres? ¿Que les hagamos o que no les hagamos o no? No pues no sé Ahí depende De todos modos Están parecidos De aquí Le voy a menchar de aquí De ese lado Por los dos lados Por favor Mira güey Mira Ángela Esta Ángela es afortunada Ángela Si ves este video Mira Te tocó Mira nomás Otra bendición Mira Así es el nacimiento Otra bendición Se me hace Voy a ver Si se tiene otra bendición De este lado No se le van a venir Los gemelos Paúl Ajá Exacto Se le van a venir los gemelos Voy a ver Si no hay una bendición aquí No El cual es tu mamá Parte del de Che A ver Oh Te salvaste Ángela Oh No tuviste gemelos Este día El gajita parte del Che El Che Ajá El esposo de Ángela A ver ¿Cuál le gusta? Tú sabes su gusto No pues yo no sé A ver Bueno Pártelo No importa No hay problema ¿Verdad Mario? No ¿Otro padrino? No importa Exacto A ver A ver Creo que sí 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 mira Ven Oh Le tocó Un camello Un camellito A ver Dámelo Para enseñarlo Le tocó un camello Che Le tocó Che Está bonito Lo que me gusta de esta rosca Es de un centro comercial Muy famoso de México Cada año Hacen su figurita De nacimiento Y son muy bonitos Miren Hay personas Incluso mi abuelita Arman su nacimiento De monitos De la rosca De reyes magos Ajá Exactamente El diario lo vemos Cada año Ahí su nacimiento Está reyes pequeñito El nacimiento Pero aquí Mira hay tres Ah Falta señor Pues ahorita vamos a A comer A comer Vamos a comer Chocolate Si llega alguien Ahí es un otro invitado Lo va a tener que partir Exacto Falta Auri Y Auri no porque No va a comprar los tamales Salud Dicen que con una buena sopeada El pan sabe más bueno Vamos a ver si es cierto Y muchos dicen que es de mala educación A ver si es cierto A mi en lo general me gusta Aunque digan que es de mala educación ¿Verdad Mario? La verdad Sabe rico Pero está muy aguado Ya finalizamos lo que es la partida de rosca Si ya les compartimos esta bonita experiencia Que cada año se hace en México Y la verdad Ando bien lleno Porque miren como Nos escondimos Pues bueno Paul Vamos a finalizar este video Si esperemos les haya gustado Esta bonita experiencia Que se las queríamos compartir Y que todos ustedes estuvieran Aquí con nosotros también Espero le vayan a dar like al video Se suscriban Activen la campanita Y también recuerden Seguirnos en Instagram Que ahí estará apareciendo Instagram Para que ahí vean más sobre nosotros Vida cotidiana diaria Y también vayan a seguirnos en Facebook Y vayan a darle like Activen notificaciones Para que todos le lleguen Todos los videos Porque también estamos subiendo videos en Facebook Si ahí también llegan las notificaciones Y llegan más rápido También aquí en Youtube Recuerden activar la campanita Que es muy importante Y también comenten Compartan Y denle like Y nos vemos hasta el siguiente video Mario Y en mi fa Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!